Era un pueblo pequeño, una escuela pequeña, una vida pequeña y unos grandes deseos de enseñar y aprender. Diez niñas, un invierno, nieve, lluvia y diez pares de ojos asustados en diez labios azules. Veinte manos tiritando por el frío, cien dedos apuntando mi conciencia y un corazón que busca las preguntas a respuestas que nadie formuló. Bajo mi mesa el único brasero, en las ventanas dos cristales rotos, en los pupitres miedo y sabañones, un mapa mundi y un mapa de España, una regla, un compás, algunos libros, la lista con los nombres y una cruz. Llegué con la intención de cambiar el paisaje y lo cambiamos. Tenemos una estufa, unas nuevas ventanas, un lugar donde nacen las sonrisas y palabras y sueños por soñar. Era un pueblo pequeño, muy pequeño. La maestra fui yo.